¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. La verdad es que llevo una semanita fuera de casa he vuelto para hoy mañana, así que voy a intentar dejaros vídeos grabaditos y nada, luego intentaré en el sitio de vacaciones, intentaré dejaros vídeos hechos o ir haciendo poquito a poco y hoy os traigo las recompensas de Tora, así que vamos a juntar todas ¿Vale? Vamos a jugar tres partiditas tenemos aquí ya un tiquecito y vamos a ver qué nos regala Tara yo creo que con Tara no saben muy bien qué hacer, yo creo que tenía que ser un evento puntual, pues me voy a coger el Rey Royal por ser épica, nada más es un poco absurdo, sí lo sé, pero yo creo que nos beneficia, vamos a coger aquí porque nos va limpiando un poquito la zona y nos puede venir bien la verdad nos van consiguiendo los bichos nos van consiguiendo oro y nos puede venir bien aparte, dejamos por aquí bichitos estos los vamos a matar nosotros rápido que nos viene bien y cogemos ya aquí más vamos a coger y a Shelly cogemos este cofrecito y vamos a por todo lo que nos estén dejando nuestros compañeritos ¿no veis? tengo aquí orito no por un tubo pero tengo bastante orito ¿qué quieres que te diga? me viene me viene bien aquí pues voy a tirar de Nita no es una tropa que suele utilizar y yo creo que si la fusionas puede estar muy bien la verdad vamos aquí a ver qué pasa pues me voy a jugar con el mercader hubiese cogido la verdad hubiese cogido el primo que nos nos proporciona bastante vida pero como se ganará con con gemas no hay bichos tío no hay bichos me va a tocar ir ya al centro que mal no nos va a venir la verdad vamos a dejar esto han cogido este cofre no me mola nada y vamos a coger otra Shelly y lo que os decía que al final me pongo a decir chorradas y no termino oh quería matarla aunque sea el Bo yo creo que no saben muy bien qué hacer con el evento de Tara lo tenían que poner como algo puntual como lo de Colt y demás una vez al mes o dos veces al mes y lo están metiendo constantemente porque yo creo que no saben qué hacer que si dos horas que si cinco algo muy raro la verdad esto es un un bot así que vamos a intentar llevárnoslo nosotros no 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 me lo quitéis no me lo quitéis vale eh qué está pasando aquí vamos a ver este cofre déjamelo y me voy a fusionar a Anita que el osito me viene bien el osito fusionado no me me tira ahí el este pero no viene con Turbo a por mí ya tenemos aquí ahora qué ahora qué amigo me he quedado sin Turbo vamos a coger esto y ahora vamos a ir a tope a por ese pero vamos mira tronquito me viene bien vamos a pasar por las hierbas para recargar aquí Turbo ¿cómo que me mata a mí tío? injusto totalmente injusto no sé qué he cogido pues si es una bruja tenemos aquí esto bien que nos da el hechizo no tío me tiene que matar otra mosquetera yo creo que me mató una mosquetera vamos por aquí por detrás recogemos esto no tengo yo mucho oro que digamos esos disparitos me podían haber hecho mucho daño estamos bastante lejos tengo que luchar porque me van a matar no sé esto al final por quedarme ahí cuando ya recuperé el quinto puesto tenía que haberme marchado pero no tenía Turbos porque le estaba dando el punteo para atacarle y se me fue y se me fue tenía que haber acumulado Turbos bueno no pasa nada cofrecito épico es una pena que solo me da una curandera guerrera por esta tontería creo que llevaba racha decente vamos a decir decente vamos a coger otro tiquecito más meteoritos 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 pues vamos a ir con Bo porque al final los meteoritos me viene muy bien que le golpea bastante a le golpea bastante a los a los golems si que es cierto que con solo dos tropas no es bueno ir a por el golem ya vamos a ir acumulando aquí golems fusión así que vamos a coger venga vamos a ir con esta que luego me puede salvar la vida ahí estamos cogemos de aquí una Shelly vamos a salir de aquí tenemos ya para otro cofre a ver si sale este rápido y no se me abre que rabia pues vamos a ir con otro Bo me la voy a jugar a solo ir a por a por estos no me voy a enfrentar con nadie vale y vamos a ir ya por los de mi zona vamos a ir ya por el golem de mi zona ahí estamos rapidito veis es que con Bo lo matamos enseguida venga tírate para abajo amigo a ver donde está el otro golem ahí arriba ahí está una gemita y mirad que rápido con Bo fusionado más otro Bo y tal a ver tenemos aquí un Bomber que quiere que me lleve su monedita nos sale aquí otro vamos a por él a Sakopako y mirad rapidísimo rapidísimo vale vamos a ya que tenemos aquí bomba pues cogemos esto una curación nos vendría muy bien y gracias Pam por estar aquí y darnos una curación como estaba pidiendo vale no tengo yo esto de no tengo yo esto muy bien ah si está aquí mi X pues vamos a coger un montapuerco por eso de que dicen que viene bien la velocidad vamos a coger este martillito de aquí y tenemos aquí cofre gratis que nos vamos a llevar pues un maguito y nos vamos a llevar golem en Sitous del tirón vamos a fusionar otro Bo que tiene poca vida y nos va a venir bien aquí le matamos antes de que nos golpee a ver otro golem vamos a quitárselo a este un poquito no quiero que me dé el horno absurdamente tenemos aquí un golem pues vamos a por él y vamos séptimos no mola nada terceros bien segundos tenemos que irnos me han matado a este no mola sextos no no mátalo quinto no me vuelve a pasar no me vuelve a pasar por favor terceros terceros cuartos me da igual cuartos no sextos no quinto uff uff quinto puesto creo que al final que subidas y bajadas de de posición quinto al final por siete gemitas de nada que subidas y bajadas no tenía yo squad para para luchar la verdad chicos montapuerco y vamos a por la última verdad la ultimísima vamos a por la última abrimos aquí otro cofrecito espíritus de hielo a ver a ver a ver a ver a ver vamos con shelly y vamos a ver a ver a ver a ver tenemos esto y vamos a coger otra shelly igual tenemos que tirar de nuestro amigo el mercader otra shelly creo que tengo una misión de zanahorias pero creo que no sale ahora mabis para poder hacerla todo el orito es bueno como odio el patinaje artístico este con giro y todo que artista la brujita ay se me escapó nos venimos ya para el centro ya que estamos aquí nos quedamos aquí nos fusionamos nos llevamos el turbo nos llevamos esto y tenemos ahí moneditas de gratis alguien se las ha dejado y esto nos vamos a llevar esto que le moleste ahí el hielo todo todo shelly se podrá hacer una batalla full shelly sin ser sin ser como se dice esto cambia formas todo shelly tío pues full shelly es buena esta ya te digo que bastante buena venga vamos a llevarnos un nanita perfecto estamos primeritos después de dos partidas ahí agobiantes no quiero anticipar nada pero vamos bastante bien la verdad a nivel de tropas no vamos mal vamos otra vez al centro que nos beneficia que nos tiren ahí gemitas llevamos otro venga vamos con esto vamos a coger cofre antes de que nos la lie otra shelly ya que estamos estando en el aire no le puedo golpear pues vamos a llevarnos una penny aunque yo creo que no nos va a hacer mucha falta la verdad conseguimos esto bien vamos bien vamos a curarnos nos ha dado una llavecita nada mal tenemos aquí orito llave tenemos de todos locos la reina arquera nos viene genial eh pero como me puede matar tanto tío vamos a tirar esto aquí yo diciendo que estaba bastante bien y al final mira eh vamos a coger los mapitas eh vamos a salir con royal kim vamos a matar a este lo máximo que podamos vamos a por nuestra x tres segundos y segundo vale 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 buena 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 la verdad que si muy buena segundito con doscientas doce y nos viene genial super big y que nos va a dar bueno 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 la gallinita que la podemos subir yo creo que es la que mejor tenemos gracias al evento que hubo de la gallina y y vamos a pasar aquí a portarita vamos aquí a darle bárbaros novecientos de orito otros mil cien de orito cofre por dos y trader épico cofrecito épico que nos va a dar cinco max que creo que no nos da para subirlo todavía subirla a nivel super mira ya podemos evolucionar una vez más este y donde está max no si nos quedan muchísimas para subir la super buf y tanto chavales bueno pues hasta aquí el eventito de tara el desafío misterioso de tara amiguitos los regalitos que nos ha dado con un cofrecito épico normalmente esto es otra cosa que han variado antes siempre era cofre especial te tocaba personaje especial y ahora te puede tocar común te puede tocar especial te puede tocar épico la verdad es que en las últimas veces me ha tocado bastante épico tres o cuatro veces me ha tocado así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau ¡Suscríbete!